Amigos de Despertar Nacional, en el marco de esta cobertura especial que estamos dando en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, estamos aquí hablando con uno de los pioneros del desarrollo turístico de la República Dominicana, que es Rafael Blanco Canto. Y con él queremos conversar sobre esta presentación histórica que se hizo hoy sobre niches y sobre todo también de la feria. Don Rafael, bienvenido a Despertar Nacional. ¿Cómo se siente en este día? Me siento excelentemente bien, me siento excelentemente bien porque siento que hicimos una presentación magnífica del nuevo destino de Michis a raíz de la celebración de esta importante feria internacional. Hubo una participación muy importante en esa presentación, no solamente local, pues estaban los principales bancos financiadores, las principales AFPs aportantes de recursos al mercado de capitales de la República Dominicana, sino las principales autoridades de turismo y nuestros embajadores, tanto en la NOMETE como en el Reino de España. También destaque en mi presentación la importancia de haber tenido presente al presidente de nuestra Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y al senador Santiago Sorrilla, de la provincia del Seibo, donde se encuentra ubicado principalmente el destino de Michis. Pues eso demuestra el gran compromiso del sector público de la República Dominicana, no solamente de la rama del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo. Ya hace tiempo que contamos con una activa participación también de la Municipalidad Dominicana en todos los pueblos de desarrollo turístico del país. Finalmente, volviendo a este ámbito que usted señala, de la sinergia que debe haber entre el Poder Ejecutivo, los empresarios y el Poder Legislativo, ¿considera que para este tipo de eventos los legisladores, sobre todo de la Comisión del Turismo, deben estar presentes? Definitivamente, es muy importante que el legislador dominicano participe y vea lo que se mueve en una feria como esta, y que vea el nivel de competencia que tiene un destino como República Dominicana. Ahí al frente tenemos a un México importante, tenemos un Brasil que está despertándose de una manera muy dinámica hacia el sector turismo internacional. Tenemos todas las islas del Caribe que son competencia nuestra y, en definitiva, tenemos al mundo entero participando en esta feria buscando los mismos turistas que buscamos nosotros en República Dominicana. Por eso es importante que aquellos que hacen la legislación en República Dominicana tomen conciencia plena de con lo que nosotros nos enfrentamos para poder llevar el crecimiento dinámico que tiene el sector turístico de República Dominicana. Finalmente, una opinión sobre este stand y la participación de República Dominicana aquí en esta feria, luego de superar por primera vez la barrera de los 7 millones de turistas. Bueno, este es un stand magnífico, hermosísimo, con una participación importantísima. Ha sido uno de los que están más visitados en esta feria. Ha permitido, y ustedes lo han palpado directamente, la cantidad de citas de negocio que se han dado aquí en este salón, aparte, no solamente con operadores turísticos, sino con inversores que han venido a planificar sus inversiones contactando bancos, compañías, constructoras, consultores, etc., aquí en esta feria. Muchas gracias, don Rafael. Y ustedes, mantenga la sintonía en Despertar Nacional, que hay más contenido interesante.